Hola, hola a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos a un programa más de M4i y en esta ocasión nos acompaña la banda Organic Waze y sus representantes Azahel Guevara y Alejandro Morales que nos vienen a hablar de su más reciente proyecto, un video también que nos tienen ahí bastante interesante y bueno, van a hablarnos bastante de su banda y de cómo se ha formado. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿todo bien? Hola, un placer, por ahí. Gracias, gracias, es un placer tenerlos por acá. Bueno, ¿qué tal si empezamos tal vez hablando un poquito de ustedes dos? Primero, que son los que están acá y tal vez de los demás integrantes de la banda. ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto iniciaron con la música? ¿Y cómo terminaron formando esta banda, Organic Waze? Sí, sí, bueno, nos conocimos ya hace como por ahí de siete años tal vez, ¿verdad? Desde que tengo memoria siempre he visto Alejandro con una guitarra en la mano y haciendo música y quitándolo mucho. Entonces, por allá un día llegó con unos acordes muy lindos y dijo, como esto podría ser una canción y como que se me quedó agravado en una parte de mí. ¿Tú es consciente? Sí, sí, sí. Y después yo me fui por mucho tiempo del país y cuando estaba afuera, Alejandro me escribió y me dijo que por qué no nos hacíamos una banda. Después volví a Costa Rica y cuando estaba en Costa Rica ya Ale tenía pensado algunos músicos que tal vez podían tocar con nosotros que es David Alpizar, el baterista, Julio Cubero, el bajista y Daniel Alpizar, que es su hermano de David, el baterista y que ahora es el tecladista de la banda, lo que hace que la banda tenga mucha química también por ahí con lazos familiares. ¿Por qué se llaman Organic Ways? O sea, ¿cómo fue que llegaron a poner ese nombre? Y también ustedes ya se conocían desde hace un montón, pero siempre han sido amigos o ¿cómo fue que empezaron a juntarse más? ¿Fue por la música o fue como por casualidad? Yo creo que ahí fue la música, digamos, que nos unió aún más porque éramos amigos, sí, de fijo, pero siempre hubo como, bueno, siempre nos llamó a los dos la atención, como el hecho de tocar instrumentos y todo esto, ¿verdad? Y bueno, ya cuando Azabel estaba afuera, bueno, Azabel estaba haciendo una carrera como turista afuera y me parecía muy interesante, ¿verdad? Que él se volviera para Costa Rica y planera como todos los Unidos que pudo recolectar de afuera para enlazar algo, digamos, con lo que yo estaba haciendo también y ya después cuando nos venía el resto de la banda como si fuera un 100%, somos cinco, cada quien tiene su 20%, ¿verdad? Un porciento de que ver en cada canción, sobre todo en lo presente. Y bueno, lo del nombre se dio porque por ahí estábamos como muy cerca de agricultores orgánicos de Escazú, ¿verdad? Mi hermano que tenía un proyecto de agricultura orgánica sin ningún tipo de pesticida y cultivando sus propios productos para consumo, ¿verdad? Y ayudándole en la huerta y como relacionándonos con él y leyendo acerca de agricultura, ¿verdad? Que bueno, Costa Rica es uno de los países que más utiliza agroquímicos para el cultivo de vegetales, productos, ¿verdad? De consumo diario. Como que nos inspiró eso, ¿verdad? Y también como intentamos informarnos un poco al respecto y me interesó hacer una banda conceptual, ¿verdad? Como independiente que trata de apegarse a los procesos como en casa y más puros y más cercanos, lo que es como producirnos nosotros, como hacer nosotros los mismos videos, que fue el primer sencillo que sacamos, producimos el video y así, ¿verdad? Como ir haciendo cosas como más cercanas al arte y más cercanas a nosotros, inspirados en esa relación que teníamos con los agricultores orgánicos. Claro. Pero qué interesante como esa postura, porque es como la paradoja de Costa Rica de que se vende como un país verde y súper orgánico, pero eso que ustedes dicen es muy cierto. La mayoría de la agricultura se maneja con fertilizantes y entonces, digamos, por ejemplo, la piña, por ejemplo, que es el ejemplo más claro que puede haber aquí en Costa Rica o incluso hasta el mismo café. Y yo les quería preguntar, este nuevo disco, bueno, este primer disco de ustedes se llama Why You Don't Know, que tiene que ver un poco también como con el encuentro de ustedes mismos y las canciones están hablando de ustedes y de ustedes como los integrantes. Yo les quería preguntar eso, como que nos comentaran un poquito sobre esa idea de retratar como sus esencias en las canciones y también me surgía la pregunta de por qué las están tratando en inglés, ¿verdad? Como cuál es la intención de trabajar con el inglés como lengua principal dentro de sus canciones y su música. Sí, bueno, yo pienso que, voy a empezar con la pregunta del idioma, pienso que hay diferentes tipos de como personajes artísticos, ¿verdad? Como tipo alteragos, ¿verdad? Que músicos o artistas encuentran de diferentes modalidades, puede ser con un nombre, puede ser con un manifiesto o una idea conceptual. En mi caso, este, yo vi, bueno, en Europa por cuatro años, ¿verdad? Casi cinco. Y, este, yo encontré como una relación con el idioma, ¿verdad? También porque viví mucho tiempo en Inglaterra y Alemania. Y era mi forma de comunicarme, ¿verdad? Hasta un punto, porque al principio no sabía alemán, ¿verdad? Siempre me comunicaba en inglés. Este, y era como una forma de, como, de transmitir lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Y que me entendieran, porque no todo el mundo hablaba español o nadie, o no tenía amigos que hablaran español, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a escribir fue mucho de eso, ¿verdad? Creo que a veces, también en la música, y más si se viene de un país hispano, ¿verdad? Entonces, siempre hay que, se encuentran como puntos donde la gente tiene que justificar por qué escriben en otro idioma, ¿verdad? Yo pienso que es otra forma de alfrego que un artista puede utilizar, en el cual se siente identificado y transmite la esencia de dónde nació ese sentimiento o de dónde se produjo, ¿verdad? En mi caso, yo empecé a cantar y a escribir música afuera del país, y, pues, como lo que me relacionó más hacia ello, y muchas de las vivencias que después fueron reflejadas, digamos, en toda la banda, porque todo el mundo se sintió identificado, tenían mucho que ver, ¿verdad? Con lo que yo había vivido y con lo que había escrito, y por eso me identificé con el idioma. Pues, what you don't know, ¿verdad? Nosotros siempre tratamos de conceptualizar lo que estamos escribiendo, viviendo, ¿verdad? Y se trata más que todo de todo este sentimiento de no saber lo que va a suceder, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia. Cada canción tiene su sentimiento de incertidumbre, ¿verdad? Con aires de nostalgia y energía, y tratamos de transmitirlo en una idea conceptual, y por eso el EP se llama What's It Now. Súper. Y ahora que mencionaste la pandemia, digamos, me imagino que llevan tiempo trabajando estas canciones, y que cuando se vino la pandemia y todo fue como, ok, me imagino, ¿verdad? No sé si ustedes decidieron, o sea, como lanzar el EP, y luego se vino la pandemia, o que llevaban como rato sin tal vez verse y hacer música, y dijeron, ok, este es el momento. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para decir, ok, lancemos este EP, hagamos lo posible, y lanzarlo ahorita, que fue súper reciente, ¿verdad? Más bien, felicidades que lo lograran, y cuéntenos un poquito cómo les fue durante el año pasado que sacaron The Old Man, y ya el proceso para poder montar y grabar este EP. Bueno, lo de la pandemia, la verdad es que fue como, al inicio fue como un toque esperante, ¿verdad? Ya después tomó popular, este ensayo, este estuvo produciendo, y bueno, quiero recalcar algo muy importante, que es nuestro sello, es ya el récord, sobre todo en la época de React, y yo en grabar, ha sido todas nuestras piezas, La Cinco, desde Old Man hasta este EP, y con la pandemia, él nunca dejó de creer en el proyecto, siempre estuvo como, ahí, ¿verdad? Y dándonos suporte para poder llevar, y bueno, gracias a él es que nosotros tenemos estas producciones fuera, ¿verdad? En plataformas, y bueno, nosotros siempre tratamos de, de trabajar, ¿verdad? De tratar de movernos, completamente, sigilosamente, ahí de vez en cuando en redes, no perder como, la atención como, de la gente que escucha la música, y así, para, ¿verdad? Esperando que pronto íbamos a sacar este EP, ¿verdad? Y yo, la gente, la gente de la banda, ¿verdad? Qué cool. Yo les quería preguntar también, este, que nos hablaran un poquito, sobre, su nota musical, por ahí es como un indie rock, ¿verdad? Pero como, ¿qué otros géneros se ven influenciados en ustedes? Y como, ¿cuál es, digo, no sé si tienen como pensado un sello musical para la banda, en ese sentido, todavía están explorando, ¿verdad? Como están diciendo, todavía están explorando géneros, y viendo a ver que, que logran crear, que logran descubrir, pero como, ¿cuáles serían sus influencias, verdad? Como para que la gente se haga una idea también ahí, de qué es lo que van a ir a escuchar, en cuanto a géneros musicales. Bueno, el sonido principal, puede ser catalogado como indie rock, ¿verdad? En la banda tenemos muchas influencias diferentes, bandas de rock de los ochentas, noventas, más contemporáneos como Bellroom Pop, también viejito como indie rock, ¿verdad? Pero creo que, este, en general, nos complementamos súper bien, de hecho, el tecleíste escucha metal, por ejemplo, y lo que pasa como en los ensayos, y cuando estamos produciendo música, es algo como muy íntimo, y nos hace conectarnos, e interpretar como los sonidos, ¿verdad? y los momentos musicales. Yo, personalmente, creo que todos nos identificamos con este P, ¿verdad? Como banda, y la gente puede encontrar como un indie rock, este, con muchas influencias de bedroom pop, que es como un sonido como más ligero, y más steady, y más chill, pero con aires de psicodelia, y nostalgia, y guitarras viejas, este, y también como un poquito de garaje rock, ¿verdad? Como en este sentido, y sentimiento muy crudo también, este, pero siempre con mucha energía, entonces, este, por ahí, ¿verdad? Se puede catalogar como indie rock, con este montón de influencias, de diferentes bandas, y diferentes géneros, que a nosotros nos batizan un montón, y nos encanta escuchar. Buenísimo, y eso es lo bonito de estas bandas, como que ustedes puedan compartir entre todos lo que les gusta, y como agarrar un poco de todo. Y bueno, ahora que nos contaban sobre sus videos, que los han hecho ustedes, y que todo es como muy, donde cada uno pone de su parte, ahora nos contaban antes de grabar, que tienen pensado un nuevo video, para este EP, entonces, quería saber si nos pueden contar un poquito sobre este video, lo van a hacer ustedes, quién nos va a ayudar, y cuál canción va a ser también. Bueno, eh, quiero recalcar también, eh, los, bueno, el video de Olman lo hicimos, eh, Asita yo, y Asa lo editó, eh, bueno, nosotros, eh, hemos trabajado lo que es fotos, y, a nivel de, 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 correos, y toda esta vara, el Preskitt, y todo este desmadre, ¿verdad? Para que nos ha ayudado, y ha puesto de su parte, digamos, para, para esto, y son, sí, son amigos de nosotros, ¿verdad? Entonces, como, aún el concepto de todo este trabajo sigue siendo orgánico, porque, al cabo, hay gente que nos está ayudando, ¿verdad? Y, el video va a ser, básicamente, igual, digamos, va a ser gente que nos va a ayudar, eh, que son amigos de nosotros, que los gustos unidos a la banda, una empresa, y, sí, sí, y, bueno, por, por, ven en nosotros, tal vez, como, algo tani, digamos, y pasar un buen rato, y, vacilar, y, como siempre lo pasamos, digamos, entonces, no es solo el hecho como de trabajar por, llamar a alguien, y, hacer todo esto, y pagar, y todo eso, si no es por el hecho, o seamos parte de, ¿verdad? Y que Organic Waze, no es solo la banda, digamos, es toda esta gente que ha venido trabajando, atrás de nosotros, Paul Loria, Alonso Chavarría, eh, Ricardo Montoya, todas estas personas que han estado, Franky Cordero, han estado detrás de la banda, ayudándonos, son parte, son parte de los organizes. Sí, y, bueno, y lo de la producción, este, todavía es como medio sorpresita, ¿verdad? lo que podemos decir es, que, estamos trabajando en una sesión muy chiva, este, patrocinada por una empresa arquitectura, que nos ha apoyado mucho, y, este, y va a salir, ojalá, pronto, todavía estamos en proceso de grabación, y, por ahí, después, vamos a trabajar en el, en el video, de alguna de las canciones de la fe, ¿verdad? eh, pero, todavía estamos en el proceso de grabación, y de trabajo, ¿verdad? entonces, eh, eso es, eso es como lo que se viene, y lo, en lo que estamos trabajando por ahora. Felísimo. ¿Qué tal, Anis? Sí, súper, súper chiva, que puedan hacerlo siempre con, con amigos, y con gente que les quiera apoyar. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a todas las personas que nos están viendo, vayan a ver el, el video de The Old Man, que es el que sí está en, en YouTube, y vayan a escuchar el EP, que se llama, What You Don't Know, de la banda Organic Ways, muchísimas gracias por acompañarnos, chicos, y bueno, eh, ahora los dejamos con este video, de The Old Man, que es el primero que sacaron, y, ellos dos fueron los que hicieron el video, así que, muchísimas felicidades, y esperamos que las personas puedan, escuchar el nuevo EP. Gracias. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! 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 It's hard to describe him. He was one of those people who who fought throughout the journey.